¿Qué onda racita? Pues vamos a ver las notas del parche a ver qué onda, a ver qué nos qué nos depara el futuro pero por mientras pues checamos a ver qué sacamos de PvP quedamos entre los 250, eso está bien nos dieron una una runita épica muy buena, 40 gemitas muy buenas de acá redirección épica también digo, ya tenemos redirección pero son materiales son materiales, nunca se nunca se le dice que no a los materiales de GBG, pues otras otro tanto de runitas y fishing ah mira, 34 gemas de fishing, eso no me lo esperaba son una buena cantidad de gemas y pues bueno, esos fueron los las recompensas semanales vamos a meterle el punch al audio para que suene que truene la bocina de hecho creo que suena un poquito ahí está y pues vamos a ver este noticias notas del parche dice nuevo update del 22 de octubre del 2020 pvp gauntlet fishing los eventos han empezado así que pues para empezar vamos a ver eso en pvp es equipo de 5 ventaja para los que tienen atacar a todo el equipo si tú tienes tu avert también te puedes ver muy beneficiado por por él en este tipo de eventos runa mayor aleatoria siempre que hay runas aleatorias yo no recomiendo que hagan push porque digo como no sabes que te puede salir ay jesús está quien sabe y más si son mayores pero esta runita que apunta hacia abajo no vale que eso tampoco tampoco la agarren creí que era la otra este pero bueno son runas aleatorias son fragmentos gratis verdad entonces no le vas a decir que no digo si se te facilita rankear entre los primeros 250 en cualquiera de esos eventos digo nunca está de más verdad materiales y y demás cositas que puedes agarrar eh que más que más veo por ahí que hay expedición así que vamos a ver qué dice de la expedición notas del parche eh idol dimension ha regresado la invasión zombie es la siguiente semana se liberó la dungeon ancestral de la zona 13 así que pronto pongan atención porque van a estar sacando la racita ya a su ancestral de la zona 13 o sea de tier 14 eh veremos ya qué hace pronto yo creo en el siguiente video se los estaré comentando halloween viene pronto ok no nos avisan que va a haber evento ni nada nada más te dicen halloween viene pronto chido cómprate tu disfraz de enfermera sexy y prepárate y esto pues sabías que eso no lo ponen cada vez changelog uy carnal ahora sí que hay buen changelog ve ve no más hasta acá bueno ahorita vamos al changelog vamos a ver la expedición a ver qué es lo que nos están dando la expedición para poder ver tienes que picarle ¿verdad? entonces en el de este en el de hasta abajo te pueden dar esta montura las monturas de expedición acuérdense que son bien difíciles de conseguir así que agárrenlas son son cosméticos difíciles todas las las monturas de expedición están difíciles bloc que va de reducción de daño un poquito de todo esto está decente está un poquito de todo y en cuanto a los esquemáticos nos dan el gobex el drafkin y el moji por si les interesa la verdad yo expedición lo hago más que nada por los chips porque estas están muy difíciles de conseguir estas nada más te los dan dropeados y que te vaya bien carnal verdad vamos a ver acá acá nos dan el casco que te da 5% de probabilidades de ganar 2 SP cada turno este este es bueno la escobita también es es un un cosmético que que está difícil de sacar acá nos dan wispot esquema y gobex de esquema y por último en el portal de arriba el de en medio pues todavía no se los digo hasta que ustedes cuando se les libera este le pican y le dan al cofrecito y ahí me comentan que que onda uy ve nomás esta esta montura también está está difícil de conseguir y está bonita está coqueta uy hay un zancudo aquí que me está me está destruyendo en segundos gobex gemor y blublix que supongo que debe de ser este si blublix entonces ahí están aunque pues expedición a mí no me gusta tanto prefiero invasión pero bueno acuérdate que expedición como tiene miniboss son dos probabilidades que te salga objetos legendarios verdad y la la invasión es nada más una probabilidad porque te dan todo el loot junto al final de la invasión entonces para conseguir ítems expedición es un poquito mejor para conseguir experiencia la invasión es más rápida verdad en que nos quedamos vamos a ver el changelog el changelog nada más de verlo me dio flojera carnal es un chorro que le pusieron al changelog pero vamos a ver porque acuérdate que como es contenido nuevo aquí es donde se hacen todas las correcciones carnal así que dice se agregó un problema donde el damage bonus o sea el bono del daño que te daban los ancestrales o antiguos creo que se llaman en español no estaba apareciendo en en la ventana de stats cuál es la ventana de stats tú cuando le picas aquí a tu personaje le pones información aquí te debe de decir toda la información menos los status variables si estos son los status fijos los status variables no aparecen aquí verdad lo que pasaba con los ancestrales es que como tenían un status fijo y aún así no aparecían ahí pues era era un buxito ya se arregló se arregló el problema con el sangrado donde la batalla no se terminaba o sea se quedaba bugueado cuando el el objetivo o sea el personaje al que le golpeaste quedaba en cero en cero de vida entonces pues estaba difícil salir de ahí ¿verdad carnal? pero bueno se arregló ese bug con el sangrado los cosméticos del tier 12 ahora aparecen con el tag del tier o sea te dicen que es de tier 12 pues los esquemas de bubo no ya no se va a dropear en el primer raid bubo no sé quién sea no 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 me acuerdo no lo tengo en mente pero bueno ya no está en el primer raid zona 13 se cambió la distribución de estatus de los enemigos que enfrentas en en batlet para reflejar mejor sus estatus como familiars ok ok bueno pues no sé digo a los familiars de esa zona no le puse atención lo pasé súper de noche todo eso les digo esta zona estuvo muy bueno desde mi punto de vista muy sencilla muy muy sencilla ahora se arregló el problema con la zona 13 con los nombres de los ancient odyssey un typo acuérdense es un error de tecleo se arregló este unas interacciones con ítems con el overheal el overheal ya ves que hay algunos sets o equipamentos que cada vez que te curas de más eso te lo ponen de escudo entonces estaban teniendo problemas con eso y se arregló se arregló un bug visual los bug visual acuérdense que no afectan a la jugabilidad solamente afectan a tus ojitos bellos con la animación de jebos no sé que le habrá pasado al buen jebos se reworkó el ricochet ahora puede ser provocado por todos los skills todas las habilidades oye eso es un tremendo buffo al ricochet eso eso está excelente porque el ricochet creo que nada más cierta cantidad de habilidades lo lo habilitaban que es el ricochet que tú le pegas a uno y le rebota a otra persona un golpetazo verdad entonces ahora todos los skills van a poder hacer esto este combinado con el moctezuma si si el daño ese que haces después puede proquearlo va a estar muy interesante va a ser un tremendo buffo o sea si tú tienes algo que dé ricochet y lo combinas con el moctezuma carnal posiblemente estemos hablando de problemas pero bueno vamos a ver digo al final de cuentas no sé si el la activa perdón la pasiva del moctezuma esa que le pegas a todo el equipo se vaya a poder o sea vaya a poder activar el ricochet así que estaremos probando eso a ver qué a ver si se se puede o no se puede se agregó una cantidad de revitalización al eluyas 4-4 al set para los que tenían la duda ahí está carnal si se llama que dije dije moctezuma verdad y es cómo se llama ese set quetzalcóatl no vato a final de cuentas yolo a ver ajá no lo tiene creo que aloera si lo estaba utilizando no si se llama moctezuma menos mal porque yo dije ay que que estoy diciendo carnal pero bueno ahí está vamos a ver la tienda a ver que que nos pusieron ahora no mi el cosmético todo bonito cuánto le queda nueve días no no ni pedo la vida sigue bueno vamos a ver que nos dieron esto de arriba creo que está igual mascotas defensivas oye eso es es bueno cómo ven me compro uno o no me compro uno yolo o no yolo no no yolo me voy a esperar hasta tener los 5000 no tenemos prisa aquí aquí vamos tranquilos pero bueno vamos a intercambiar todas estas cosas nuevas que me dieron para ver cuánto cuántas cosas saqué en total a ver uy ah ve este ese quiero 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 ver qué es encantamientos identificar life steal re roll block ah esto si me sirve equipar este que tiene absorb y deflect este que tiene deflect block y deflect evade y damage reduction creo que voy a quitar este listo que bien me salió algo que si me sirve ahora vamos a ver acabar con todo lo demás se va simón adiós bye bye y listo pues ya quedamos nos vemos entonces en el video de la nochecita ah no en la noche no voy a subir video no en la noche no va a haber directo racita así que quédense tranquilos esto es todo lo que necesitan saber por ahora nos vemos hasta la próxima bye bye nasce ya si no no Gracias.